PlayStation 4 ha vivido una generación realmente emocionante. El catálogo de la consola de Sony está lleno de títulos que nos han hecho viajar a mundos increíbles, vivir historias apasionantes y en definitiva, descubrir entretenimientos maravillosos. Y por eso, familia de banda, los hemos preparado este especial con los 30 mejores juegos de la historia de la consola. Títulos que jamás podrán ser olvidados y que siempre tendrán nuestro respeto y amor incondicional. Llega la hora de disfrutar con auténticas obras. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois amantes de la PlayStation 4. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, vamos allá. Porque empezamos con DriveClub. A día de hoy, aunque se puso a la venta en 2014, sigue siendo uno de los juegos de conducción más destacados de PS4, sin llegar a ser un simulador pero tampoco un arcade. Este proyecto de los creadores de MotorStorm apuesta por una elegante experiencia de velocidad que pone el foco en la competición constante. Todas nuestras carreras tendrán algún tipo de desafío adicional, muy relacionado con el multijugador en línea, que nos dará ese extra de tensión ideal para quienes busquen ponerse a prueba al volante. Un juego que ha ido creciendo con los años. En el 29 tenemos a Dreams. Media Molecule ha demostrado ser un equipo con una creatividad desbordante. Y este juego es un ambicioso proyecto que hoy ya es una realidad en PS4 y que nos permite adentrarnos en un universo creado por jugadores. Más allá de una pequeña campaña, Dreams nos invita a dejar volar nuestra imaginación y a jugar con miles de herramientas para hacer posible casi cualquier cosa. Desde un videojuego de género FPS, una pintura, una melodía, su comunidad está llena de artistas con talento. El límite es tu imaginación. Shadow of the Colossus Remake. Si la obra original ya era magnífica, imagínate esto. Desarrollado por Bluepoint Games, consiguió ir todavía más allá al darle un nuevo horizonte visual al original de Team Meiko. Cambiándolo justo en su característica dirección artística, la versión de PS4 de este clásico moderno consigue mantener intacta la esencia del viaje original de Wander y Agro. Renovación respetuosa, facilitando el acceso a un título imprescindible que muchos pasaron por alto en sus lanzamientos iniciales. La gran épica de tener que derrotar a esos colosos gigantescos. Un juego recomendable por partida doble. Así que a darle caña. Vamos ahora con un poquito de terror. Resident Evil 7, que planteaba una aventura de terror tan divertida como grotesca. Una nueva fórmula con la que Capcom consiguió recuperar el favor de los fans de la saga. Pese a sus notables cambios como la cámara en primera persona que parece haberse convertido en un nuevo estándar para la franquicia, la esencia de los títulos originales reaparece aquí para dar lo mejor de sí en una experiencia corta pero intensa y que sabe ir directa al grano con una historia sencilla pero efectiva, disfrutando de los retorcidos entresijos de la mansión Baker y apurando cada bala como si fuera la última. Oh sí, Ghost of Tsushima. Es un gran homenaje a todos esos clásicos de samuráis del cine de los que bebe sin tapujos. Grandes figuras como Akira Kurosawa sirvieron de inspiración al equipo de Sucker Punch para formar esta nueva propiedad intelectual basada en hechos históricos, pero que también se toma sus libertades y licencias para divertimento propio, los duelos de espada ceremoniales, los vastos campos de hierbas, los enormes templos, todo el rezuma estilo y elegancia en este título de mundo abierto lleno de actividades. Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Ha sido durante décadas uno de los buques insignia de la marca PlayStation gracias a la talentosamente de Hideo Kojima, una última entrega que dividió a la comunidad de fans entre quienes critican su atropellada narrativa que no hace justicia la saga y quienes piensan que sus virtudes pesan más que sus defectos. Dejando a un lado este debate que sigue vigente todavía a día de hoy, lo cierto es que el cierre de la saga Metal Gear se ha convertido en uno de los videojuegos de sigilo más aclamados de todos los tiempos, con esa gran jugabilidad minuciosa. Aquí tenemos Astro Bot Rescue Mission, el único juego de la lista exclusivo de realidad virtual con un potencial tremendo del que sabe sacar provecho. Es un digno título que hace que poseer unas gafas con tecnología PlayStation VR merezca la pena. Los amantes de las plataformas encontrarán en esta obra una diversión genuina, llena de sorpresas a cada nuevo escenario y con un grado de inmersión que te hará olvidar que llevas un casco puesto. Es tan brillante que los robotitos protagonistas se han convertido en prácticamente la nueva mascota de PlayStation, siendo los encargados de dar la bienvenida a PlayStation 5. Dishonored 2. Una de las mejores aventuras que se puede disfrutar en PS4, una continuación de la fórmula con los que Arkane Studios sorprendió años atrás y que encontró en esta secuela uno más y mejor con el que consiguieron exprimir al máximo las virtudes de la saga. Destacan aquí un magnífico diseño de niveles con algunas de las fases mejor pensadas y ejecutadas de la historia del videojuego, y un versátil sistema de mecánicas que nos permite afrontar los desafíos de la manera en la que queramos. Y que deciros, a todo esto le tenemos que sumar un apartado artístico muy carismático. En el 22 tenemos a The Last Guardian. Fumito Ueda no tiene juego malo. En este tercer y de momento último gran proyecto nos dejó boquiabiertos con una experiencia evocadora en la que un crío y una gran bestia alada comparten un misterioso viaje a través de ruinas laberínticas. The Last Guardian es la historia de ambos protagonistas, el niño y Trico, y de cómo se entreteje su relación a medida que avanza la trama. Hay muchas virtudes por las que podríamos recomendar esta obra, pero son sobre todo dos las que nos llevan a considerarlo un imprescindible. La trabajada inteligencia artificial y la cautivadora, dirección artística. Vamos con Batman Arkham Knight. Aunque ya han pasado varios años desde el cierre de la saga Arkham, todavía nos seguimos acordando de este título de cuando en cuando. Las oscuras noches en Gotham no se olvidan tan fácilmente, y es que esta tercera entrega hacía tantas cosas bien. Sabía reunir todos los componentes que habían hecho brillar a Arkham Asylum y Arkham City. Llevarlos un paso más allá. El título lució unos gráficos de infarto que todavía hoy aguantan el tipo, y por supuesto añadía la excitante posibilidad de conducir el Batmóvil para pasárnoslo en grande. ¿Habrá otra entrega? Volvemos con el terror. Resident Evil 2 Remake nos parece uno de los mejores remakes que se han hecho en muchísimo tiempo. La aventura de terror que pudimos conocer originalmente en la primera Playstation cobra una nueva profundidad en esta mejora visual y jugable de un clásico imperecedero. Las calles de Raccoon City, la comisaría, los zombies y sobre todo, el temible e imponente Mr. X, uno de esos villanos que te hielan la sangre cada vez que aparece, son los protagonistas absolutos de esta obra que te mantendrá en tensión de principio a fin. Dan ganas de volver a jugarlo, la verdad. Sí, Marvel's Spider-Man. Las adaptaciones del trepamuros al mundo del videojuego nunca habían salido del todo bien, salvo contadas excepciones. Pero Insomniac Games supo sacar partido de la consola de Sony para ofrecernos un Nueva York completamente abierta, viva y exuberante en la que balancearse es toda una gozada. Solo movernos de punta a punta es ya una experiencia gratificante en sí misma, pero además este sistema está enmarcado en una aventura de acción e intriga en la que algunos de los mejores villanos del Hombre Araña hacen acto de presencia. Una obra magnífica, exquisitamente diseñada y plagada de contenido extra. Toma ya. Entramos con Final Fantasy VII Remake. En la historia de los videojuegos se nos ocurren apenas un puñado de títulos que hayan sido tan icónicos como éste. Así que cuando Square Enix anunció que iba a haber un remake, la cosa se puso interesante. La compañía se echó el reto a sus espaldas de mejorar con gráficos actualizados la obra original, pero además quiso subir la apuesta con un regreso a Midgard diferente, con un sistema de combate renovado y nuevas tramas agregadas. ¿Cumplió las expectativas? Bueno, desde luego es una obra más que sobresaliente, que sabe atrapar a su legión de fans. Es el momento de Dragon Quest XI. Cualquier amante del género JRPG disfrutará de la magnífica propuesta de Echos de un pasado perdido. Una estupenda inmersión en el género que recoge su esencia aplicándole novedades gracias a una estructura y una escala de juego ceñidas a la actualidad. Es una odisea clásica y fascinante a partes iguales, uno de esos juegos inolvidables por sus muchas virtudes. Buena historia, grandes personajes, constante sensación de aventura, mundo abierto y emocionantes combates. 13 Sentinels Age of Dream. Puede que de primeras no llame tanto la atención como otros juegos de esta lista, pero hacednos caso cuando recomendamos este título de Vanilla War y Atlus como uno de los mejores lanzamientos de PS4. Jugablemente podríamos definirlo como una especie de novela visual interactiva con combates de estrategia híbridos al más puro estilo Tower Defense que pone el foco en su historia y narrativa, una faceta que es precisamente donde despliega todo su potencial para dejarnos alucinados. En el 15 tenemos a Death Stranding. Hideo Kojima es un creativo único en la industria del videojuego, y este es su título más personal y original. Puede que no sea un juego para todo el mundo, pero de lo que no cabe duda es que es un título que no deja indiferente, y eso es algo que se le agradece cuando existen tantos juegos que parecen copiárselos unos a los otros. Resumir sus mecánicas o su historia se nos antoja, te haría imposible. Guarda tantos detalles que podríamos echarnos horas hablando de él. Lo que te diremos es que si buscas algo distinto que te sorprenda, entonces no encontrarás nada igual. Llega el momento de Nier Automata. Platinum Games es una de las compañías que mejor entiende el género de hack and slash, y Yoko Taro es una de las mentes más visionarias de la industria. Así que no es de extrañar que juntos sean capaces de publicar títulos como este, cuya mezcla de género se siente fresca y orgánica en todo momento. Esta entrega presenta una jugabilidad pulida, unos personajes carismáticos, y como es natural, una historia original repleta de ideas asombrosas, y con múltiples finales que nos harán profundizar al máximo en un mundo distópico tan curioso. De lo nuevecito, Horizon Forbidden West. Guerrilla Games se ha superado en la segunda entrega de la saga Horizon. Ya el primer capítulo de las aventuras de Aloy fue toda una sorpresa, sobre todo para tratarse de una nueva propiedad intelectual, pero este título ha ido más allá ampliando la escala del juego original y colocándose como un ejemplo perfecto de cómo debe ser una secuela. A nivel gráfico es impresionante lo que el estudio ha sido capaz de meter en la consola de la pasada generación. Todo un despliegue audiovisual que potencia la ya de por sí excelente dirección artística del videojuego. Se ha demostrado que PS4 todavía tiene vida para rato. En el número 12, Dark Souls 3. From Software lleva años refinando una manera de hacer videojuegos que alcanzó la cúspide con esta entrega. Un título ceñido a la estructura más tradicional de la saga Dark Souls, no como el resto de producciones posteriores del estudio, y que con ese afán continuista consiguió ofrecer una aventura larga, apasionante, profunda, completa y con el habitual nivel de exigencia al que nos tiene acostumbrado el equipo de Hidetaka Miyazaki. Qué más decir, una auténtica joya. Pero claro, ahora viene Sekiro's Shadows Die Twice, que tenemos que poner el foco en una nueva manera de interpretar esa característica forma de hacer juegos de From Software. En este nuevo título apostaron por una acción más rápida, aunque parsimoniosa por momentos, y centrada en los movimientos ninja. Una nueva apuesta por los físicos duelos a espada que casi hacen que sintamos los invites enemigos en nuestras propias manos. A eso le sumamos un despliegue de habilidades que aporta frescura a los enfrentamientos, una magnífica dirección artística, marca de la casa y un nivel de exigencia al más puro estilo From Software. Llegamos al top 10 con Monster Hunter World. Supo introducir las novedades suficientes para hacer evolucionar la saga Monster Hunter de la forma más acertada posible. No solo apostó por una escala mucho mayor en la que el diseño de monstruos y escenarios consigue brillar todavía más que en juegos anteriores, sino que además se hizo más accesible a nuevos públicos sin perder por ello su esencia, profundidad o dificultad. Es todo lo que le podemos pedir a un juego de esta franquicia, que además dispone de algunos de los mejores combates de todas las entregas, enfrentamientos y epicidad de las escenas con su minucioso sistema de juego. Y como no, Grand Theft Auto V. Técnicamente no es un juego de la generación de PS4, sino de la anterior, pero la política de relanzamientos de Rockstar Games con esta intriga comenzó en esta plataforma y lo hizo con una de las mejores revisiones que ha tenido Grand Theft Auto V. Su llegada no solo supuso una mejora gráfica mucho más notable que la que hemos recibido para PS5 y Xbox Series X recientemente, sino también una nueva puerta para los jugadores que se querían interesar tanto por su brillante propuesta single player, que sigue teniendo una de las historias más interesantes y divertidas como por el GTA Online, un modo multijugador persistente que le ha llevado la voz cantante tanto en contenido como en volumen de ventas. Y eso es así. Y vamos con el número 8. Porque cualquier amante de las buenas historias de rol y fantasía sabrá que The Witcher 3 Wild Hand es claramente uno de los mejores títulos que nos ha dado la historia de los videojuegos en este género. Estamos hablando de una auténtica joya que perdurará en el tiempo como una obra maestra, un juego que como los vinos envejecerá cada vez mejor. La épica conclusión a la epopeya de Geralt de Rivia por parte de CD Projekt Red pone la guinda al pastel con un mundo gigantesco, rebosante de vida y personajes únicos, con ese gran guión que todos admiramos. Llega la hora de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Es una de las franquicias más exitosas y queridas por la comunidad de jugadores de PlayStation. Mientras que la trilogía original de PS3 ya había tocado el techo de aquella máquina y parecía que Nathan Drake se había despedido de nosotros, Naughty Dog todavía tenía un as en la manga con este título. Una conclusión inmejorable para el personaje que nos ofrece una última aventura llena de momentos de oro, emotividad y refinación de un gameplay exquisito al que no le sobra ni le hace falta nada. Una gran aventura que hay que jugarla una vez en la vida. Persona 5 Royal sube la apuesta para elevarse allí donde solo unos pocos llegan. Esta versión mejorada y ampliada del título de rol japonés de Atlus lo tiene todo para ser un imprescindible, especialmente si eres amante del género. Más horas de contenido, nuevos personajes geniales, más mazmorras y minijuegos. No hay muchos títulos que resumen el estilo, la personalidad y el buen hacer de Persona 5. Uno de los mejores JRPG que hemos podido disfrutar en todos estos años. Y estamos muy orgullosos de que pertenezca a este ranking. Vamos con el número 5, Bloodborne. Y es que Hidetaka Miyazaki, el padre de la saga Dark Souls, dio un golpe encima de la mesa en los primeros compases de la generación de PS4. Un título prácticamente de culto, que sigue apareciendo año tras año entre lo mejorcito que tiene el catálogo de la consola de Sony. No es para menos, esta obra inspirada en el horror cósmico de autores como Lovecrack es brillante, desafiante y perversamente misteriosa. Mezcla la dificultad y la esencia de los Souls, añádele además una ambientación oscura de estilo victoriano y una agilidad inusitada al combate. Y tienes uno de esos juegazos que dejan huella, sin lugar a dudas. La cosa se pone interesante porque en el puesto número 4, Jager Red Dead Redemption 2. Es la obra maestra de Rockstar Games y eso son palabras mayores. Es su videojuego más ambicioso y maduro y la perfección milimétrica de todo lo que esta compañía sabe hacer bien, que no es poco. La precuela a uno de los mejores títulos de la generación de PS3 y Xbox 360 consigue lo que parecía imposible, construir un personaje todavía más emblemático que John Marston, Arthur Morgan. Por el camino le sobra tiempo para envolvarnos con sus gráficos, maravillarnos con sus tiroteos y hacernos soltar más de una lágrima de los mejores mundos abiertos. Pero claro, ahora llega God of War. Parecía que la franquicia del Dios de la Guerra había terminado con el ciclo de PS3. Sin embargo, Santa Mónica Studio revivió a Kratos en 2018 con esta secuela, que para sorpresa de todos se ha convertido en el juego más sólido de la saga. Hacha en mano, con un hijo rebelde a su cargo y enfrentándose a una nueva mitología, esta vez la Nórdica. Kratos se lanza la aventura en un título colosal que nos permite visitar varios reinos, disfrutar de un sistema de combate divertidísimo y amplio y profundizar en sus tormentos como nunca antes. Así se reinventa un juego. Llega al puesto número 2, Elden Ring. From Software ha firmado de nuevo una soberbia obra maestra que, pese a su reciente lanzamiento, ya merece un puesto muy alto en la lista de mejores videojuegos de PS4. Hablamos de Elden Ring, la apuesta por combinar Mundo Abierto y Fórmula Souls con la que Hidetaka Miyazaki, con la ayuda del escritor George R. R. Martin, ha conseguido sorprender a todo el mundo. Es un proyecto colosal y repetible que nos deja con la boca abierta a cada paso que damos. Una sensación que sale reforzada por su espectacular dirección artística, tanto a nivel visual como sonoro, fórmula, profundidad y dificultad. Y el número 1 es The Last of Us Parte 2. Si hablamos de juegos imprescindibles en PS4, entonces este encabeza la lista. Este gigante de Sony es la mayor superproducción de toda la generación y hace tocar el techo de la consola a niveles técnicos. Lo logrado por Naughty Dog con esta obra está muy por encima de los estándares de calidad de un AAA hasta un nivel de detalle que es prácticamente absurdo. La aventura de venganza de Ellie sabe removernos en el asiento. No se trata solo de una secuela madura, oscura y tremendamente desgarradora. Es un paso al frente para no complacer a un público acomodado. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por habernos visto qué os ha parecido este top dejándose los comentarios vuestras impresiones porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A darle caña!